En el sector del Puente Rojas Pinilla en los últimos días a causa de las lluvias se han presentado estancamientos en las rejillas. La solicitud es a los entes encargados de hacer mantenimiento a este lugar ya que cada vez que llueve se inunda. Por otra parte continúa el exceso de agua que sale de la calle décima conocida como la colombiana y que ésta llega hasta la hoja de tabaco. Hay unas rejillas que están tapadas, a la margen derecha entrando del Puente Rojas Pinilla hacia Bucaramanga hay una rejilla totalmente tapada y no se ve solución por parte de Acuazán que es la que debe manejar esto. Cruzando el Puente hay otras rejillas donde está el busto de Simón Bolívar. Está tapada, tampoco vemos quien tome medidas sobre esto. Debajo del busto donde está Simón Bolívar el río está carcomiendo, eso es un peligro bastante grande para la gente que no conoce y transita por ahí. Bajando del metro vemos otro problema que ya fue denunciado. Un reguero de agua día y noche no vemos solución por parte de ninguna autoridad. Sobre el mismo Puente Rojas Pinilla que estamos viendo una lámina que cada día se está deteriorando, suelta, suelta, los golpes, los golpes y cuando se vaya a caer el puente entonces será que vamos a tomar medidas en cuanto a esto. ¿Por qué no tomamos medidas serias en torno a esta situación que se viene presentando en San Gil? Y exactamente aquí en el Puente Rojas Pinilla, en el Puente Rojas Pinilla. Es lamentable con tantas autoridades, tantos compromisos y ninguno vele por la entrada a la ciudad de San Gil en lo que tiene que ver con el Puente Rojas Pinilla. Basura, rejillas tapadas, de todo, pero las autoridades por ningún lado.